¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es el desarrollo sostenible? En este caso, ellos separan lo que es la cultura, que en realidad son los valores, a través de dos secciones, que es construir comunidad, una comunidad acogedora y estableciendo valores inclusivos. Ellos lo dividen en estas dos secciones que para vosotros ahora mismo no tienen mucho significado, porque no lo habéis utilizado y ni falta que hacen. Pero esta cultura lo que nos quiere transmitir, me gustaría poneros antes otra diapositiva, esto, al final los valores, la cultura, es una parte que no se ve de las prácticas. Muchas veces nos centramos en prácticas, en hacer un plan de patio, pero a veces no estamos dando la misma importancia a todos los estudiantes. A veces hay muchos valores que se tienen que poner en común y esto que es realmente lo más dilemático, porque acordar valores es realmente complejo. Y no todos los valores tienen que ser acordados por todo el equipo directivo, ni siquiera por la mayoría. Hay muchísimos valores que no todo el mundo que quiere trabajar creando un proyecto inclusivo va a compartir. Esto es parte del proceso, no se tiene que buscar incansablemente el acuerdo con los compañeros. Hay parte, a veces el índex lo que nos hace es que a veces hay contenidos que estamos de acuerdo y hay otros contenidos, otros procesos que no queremos abrir porque no estamos completamente en desacuerdo. Entonces, lo que hay que ver es estar en esto, estar pensando, estar en movimiento, estar viendo en qué puedo mejorar. Pero los valores, sin lugar a dudas, es lo más importante y van estrechamente ligados a nuestras políticas. ¿Qué serían las políticas? Las políticas tienen que ver con los planes de acogida, la creación de horarios, el vínculo con los apoyos educativos, si hay un proyecto de innovación o no, si el centro es abierto con otros profesionales o con otras personas de la comunidad y deja visitarlo o no, etc. Es decir, la política nos hace reflexionar sobre si la inclusión es la base misma del desarrollo de un centro educativo y si consigue realmente empapar todos los planes y programas que en un centro existen. También en este aspecto de la política inclusiva que tiene dos secciones, a las que serían desarrollando un centro escolar para todos y organizando el apoyo a la diversidad, os tengo que decir que aquí hay que poner mucha atención a lo que es los apoyos. Los apoyos vistos, ellos los definen como todas las actividades que aumentan la capacidad de un centro educativo para atender a la diversidad del alumnado. Todas. Todas son el grupo de iguales, todas son las otras familias que vienen para hacer grupos interactivos, todas son también actividades extraescolares, no solamente las curriculares. Curriculares y extracurriculares. Lo que cada vez es, al menos en la investigación y en todos los informes, también en el INDES, y cada vez hay más gente que está un poco trasladando la idea a las administraciones, que el apoyo no solamente se tiene que hablar del apoyo PT o AL a un grupo en determinadas horas, sino un apoyo como una parte continua del proceso educativo que todos los estudiantes pueden necesitar y que todos se tienen que generar en un mismo cuerpo. Tanto el grupo de iguales como las otras familias, como otro material accesible, como una actividad extracurricular que haga porque consigue una competencia o consigue un objetivo general que estaba puesto en su plan de intervención individual, etc. Una de las cosas que más te gustan cuando visitas alguna escuela del Reino Unido, que no todas son perfectas ni mucho menos, pero hay unas escuelas en las que cuando... Hay ciertos estudiantes que no van todos los días, que van algunos días. Y hay parte de su jornada curricular que la desarrolla haciendo voluntariado o haciendo en polideportivos. Es decir, ellos por la mañana tienen un horario, pueden ir al centro a dar algunas áreas curriculares, pero después parte de esa jornada es en el polideportivo o haciendo otro tipo de actuaciones, especialmente en secundaria. Estos son centros que se llaman... Son los de difícil desempeño, los que aquí llamaríamos de difícil desempeño y son centros para estudiantes donde sus competencias... Es lógico pensar, como decía antes Verónica, que estamos en la vida real y siempre se nos enciende la boca de siempre la misma frase de tenemos que conectar con la vida real, el currículum tiene que ser en la vida real, pero en realidad hay muy pocos centros que hacen el outdoor, el currículum fuera del centro educativo. Bueno, muy pocos, pero vais a tener la suerte de escuchar a la directora de Zaleo, por cierto, donde ellos hacen un proyecto educativo en el que todos los miércoles, vamos, depende de cada clase, pero ellos estudian ciencias en un parque. Entonces, llueva, nieve o haga sol, todos los días los niños van al parque a aprender ciencias. No se aprende en el aula. Entonces, bueno, esto lo sé porque mis hijas han ido allí, o sea que no lo sé como experta, lo sé como madre, ¿no? Entonces, bueno, que es una suerte también transmitir este tipo de experiencias para animar a otros centros a que hagan otro tipo de cosas diferentes. Bueno, volvimos al apoyo. El apoyo a veces se tendría realmente que potenciar en los centros el crear un plan de apoyo donde haya actividades curriculares, actividades extracurriculares. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte ahora en Comunidad de Madrid que hay actividades extracurriculares de AL dentro del centro para estudiantes. Entonces, eso es una suerte porque ya, aparte, si no te da la jornada para que haga apoyo de logopedia, pues lo puede hacer por la tarde en el mismo centro con profesorado también que se queda dentro de un convenio que tenemos ahora en centros de la Comunidad de Madrid especialmente preferentes de trastorno con espectro autista. Bueno, entonces, y después las prácticas. Y estas prácticas es elección de los materiales curriculares, la disposición del aula, la relación familia, los boletines de evaluación, es decir, los apoyos educativos, los planes de patio, si existe, las actividades de huerto, si hay, es decir, todas las actividades que se generan en un centro educativo. Aquí siempre el índex nos habla de orquestar el aprendizaje porque en las preguntas que indican en esta parte lo que quieren transmitir a los profesores es que no un profesor tiene que hacer lo mismo con el grupo aula, sino todo lo contrario. Porque orquestar es que unos hagan una cosa, otros hagan otra cosa y otros hagan otra cosa. Entonces, todas las preguntas, os lo digo para no llevar a desilusión, van en este sentido. En qué se hace con algunos estudiantes, si se deja realmente, se permite a otros estudiantes hacer otra cosa y así, un poco, siempre, un poco generando un tipo de dinámica en la clase que a veces no es habitual en algunos colegios.